¿Qué es el caso de la cámaras? Así como el ser mujer y de edad media de la vida la condicionan como candidata máxima a padecer un glaucoma maligno en su único juventud. Javier nos va a contar cómo solucionó el tema, qué abordaje ahí realizó, cómo solucionó las amenazas que se atendían sobre el paciente y finalmente concluyó el caso con éxito. Creo que cuando nos enfrentemos con un caso como este recordaremos este caso de Javier Jiménez Zalménara. Muchas gracias. Hola, os voy a tratar un caso de un glaucoma de ángulo cerrado facomórfico que padecía una distrocia de FUT descompensada, ¿cómo lo hemos resuelto? Bien, el paciente se trata de una señora, 67 años, con un síndrome de Charles Bonnet, en tratamiento con COSOP y operada del ojo izquierdo, ya de una catarata y de MEC, con posible complicación de un glaucoma maligno y pérdida de la visión completa de dicho ojo. La oboeza visual en el ojo derecho, que es el que tratamos de 0,1, y presenta una distrocia de FUT descompensada, con un edema estromal y epitelial, con una catarata, con una cámara anterior, como en la imagen de OCT, extremadamente estrecha. La tensión con COSOP es de 21, el fondo de ojo no es valorable por el edema corneal y la catarata que padece, por lo cual se realiza una ECO-B, con la que presenta una retina, que parece de aspecto normal y aplicada. La biometría ultrosónica es de 22,10 mm, un ojo algo más corto, pero la cámara anterior es de 1 mm en el centro y presenta un cristalino con un espesor de 5,41 mm. Pues bien, ¿qué dificultades presenten este tipo de pacientes? Pues en este caso que tenemos que hacer una cirugía combinada de FACO-DEMEC y en casos como este, sobre todo con una cirugía compleja, preferimos hacerlo secuencial, primero realizar la catarata y posteriormente realizar la DMEC. Tenemos también la dificultad al no tener el otro ojo hábil, ¿no?, útil y este ojo presenta un edema estromal y epitelial, más la dificultad de la estrechez de la cámara anterior, pues del cálculo de la lío, con lo cual tenemos que utilizar unas keratometrías universales de 43 y, bueno, la sorpresa refractiva es posible. La cirugía de catarata con mala visualización por el edema es algo que tenemos que resolver durante la cirugía y el paso quizás más crítico es la casuloresis por la poca cámara que presenta la paciente, el cristalino que parece intumescente y la presión posterior que puede ser aumentada. Y además debemos en este tipo de pacientes con glaucoma facomórfico prevenir el glaucoma maligno posible posterior. El único punto a favor que tenemos es que la cirugía de DMEC posterior, pues, nos hace evitar el preocuparnos de proteger el endotelio durante la cirugía de la catarata. Pues bien, para solucionar los problemas de poca profundidad de cámara y presión intraocular elevada, hemos tratado al paciente con un marito intravenoso previo a la cirugía. Las tensiones no estaban muy elevadas, es cierto, y hemos puesto el balón de Jonan después de anestesiar otro vulvar durante 20 minutos. Y realizamos, como vemos aquí en el vídeo, una vitrectomía seca para bajar la tensión del ojo y que la descompresión de la cámara anterior, cuando hagamos la casuloresis, sea lo más suave posible. Como presenta un edema estromal y epitelial, decidimos para realizar la cirugía con tranquilidad y una buena visualización, desepitelizar, y así por lo menos la parte de la opacidad del epitelio lo evitamos. Para realizar una correcta casuloresis, aparte de haber descomprimido ya el vitreo como hemos visto antes, vamos a tener con azul tripán, esta tensión lago como veis bajo viscolástico, y vamos a realizar la descompresión del cristalino que probablemente sea intumescente con la técnica de Rao, con una aguja de 23 G y una jeringa de 2 milímetros para descomprimir la cámara cristalino lo mayor posible para evitar, no en este caso una vallera argentina, pero sí un desgarro de la casuloresis, como veis en la imagen. Y la casuloresis la tenemos que hacer de una forma lenta, evitando acercarnos, digamos, a la perifería para si el cristalino estuviese apretando, pues que se nos vaya hacia la célula. Una vez habiendo realizado ya la cirugía de catarata, que será una cirugía de catarata ya normal, cuando hemos hecho realizado, hemos planificado bien la cirugía, pues al finalizar, para evitar un glaucoma maligno, típico o más probable en este tipo de ojo con glaucoma facomórfico, realizamos una vitrectomía central 23 G, para de esta forma evitar que se formen lagunas de líquido y el glaucoma maligno, como hemos dicho. Una vez realizado todos estos pasos, hemos conseguido, por supuesto, después de realizar la DMEG, lo que pasa es que no lo presento aquí por poco tiempo que disponemos y porque ya se trata de una DMEG, un ojo normal en el que hemos operado ese glaucoma, esa catarata que era quizá el mayor desafío quirúrgico, hemos obtenido una hueza visual con su corrección de 0,55, hemos visto que la sorpresa refractiva tampoco ha sido muy exagerada, ya que se nos ha quedado con una permetropía de aproximadamente una diestría y media. El aspecto de la cámara anterior es con una sofá que es correcta, con un injerto de MEG correcto, creo que es un recuento de unas 2.100 células, la tensión ya sin tratamiento de 12 milímetros, con lo cual, efectivamente, como era facomórfico por el ángulo cerrado, parece que no tuviese sinequias. El fondo de ojo normal, con lo cual hemos tenido un resultado adecuado, y más en este caso que tenemos un ojo que era su único ojo. Por ello, es conveniente en estos casos, sobre todo en cirugías complejas, realizar una cirugía secuencial de faco de MEG. Yo creo que lo que hay que hacer más hincapié en este tipo de casos es realizar una buena historia clínica del paciente, en este caso ya sabemos lo que había pasado en el anterior o lo sospechábamos, y realizar un estudio de planificación de la cirugía para evitar las complicaciones que podía o pudiera tener este tipo de pacientes. Nada más, muchas gracias. Gracias.